Sí, ligeramente se ha incrementado. Lo estuvimos revisando hace unos días en comparativos con el año anterior, con el año 2022, y hay un ligero incremento en los accidentes. No cabe duda que nos falta mucha voluntad de ser responsables en el manejo de nuestros accidentes. Hoy veía los tres accidentes de hace un rato en la mañana, y los tres pecan de lo mismo. Es el exceso de confianza, el exceso de irresponsabilidad de las personas que provocan los accidentes. Y muy distribuidos en la ciudad, no es un punto en concreto, no es la infraestructura vial la que esté generando condiciones o condicionantes para la realización de accidentes. Es la imprudencia de la gente en su manejo. ¿Qué hay que hacer? Varias cosas a la par, varias cosas. Más operativos, sin fraccionar. Cultura. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo en esto. No es la gran cantidad o la gran diferencia. Miren, la mayoría de los accidentes, la gran mayoría de los accidentes, yo creo que fácilmente un 70, 75% de los accidentes son accidentes menores, son accidentes que le llamamos o le llama comúnmente a la gente que hubo un llegue o que hubo un rozón o ese tipo. Esa es la mayoría de los accidentes. Sin embargo, los que clasificamos como accidentes graves o de mayor gravedad donde ya hay personas hospitalizadas, son las que hemos estado detectando que empiezan a incrementarse o que ligeramente se están incrementando. Y tenemos que estar al tanto. Mucha participación en los accidentes de personas que conducen motocicleta. Gracias a Dios no ha habido fatalidades como lo tuvimos el año pasado. Pero no hay que quitarle el renglón, necesitamos estar ahí al pendiente. Hay operativos, se están realizando operativos a todas horas del día y en todos los lugares. A veces no le damos la difusión que debiéramos, porque bueno, también saturamos ahí redes en ese sentido, porque tendremos que hacerlo quizá. Pero los operativos están marcándose y están constantemente las patrullas aplicando el operativo carrusel para tratar de hacer entender a la gente que hay que respetar los límites de velocidad en las arterias que tenemos en nuestra comunidad.